En las últimas tres semanas, el operativo conjunto entre SOFEMAT, Seguridad Pública y Fiscalización ha dado como resultado la detención y decomiso de al menos 12 vendedores ambulantes en la zona de playas. Así lo dio a conocer el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Elizardo Sánchez Espejo, quien informó que los productos que comercian estos vendedores ambulantes corresponden a artesanías, puros y alpaca. Este último artículo señaló el funcionario puede ser consignado como fraude, pues lo promocionan como plata. Los vendedores ambulantes que se apostan en las playas del municipio señaló Sánchez Espejo, por lo general proceden de otros municipios del estado u otras ciudades e indicó que aunque ha habido un incremento de estos delincuentes, aseguró que con la inmediata actuación de las autoridades se está conteniendo este problema. Ahorita nuevamente nos estamos uniendo, es temporada alta, pues ahorita todo el mundo empieza a quererse meter a la playa como vendedor ambulante, sobre todo gente que viene de fuera de la ciudad, no es gente local, son gente que vienen de otros municipios, de otras ciudades a querer burlar a la autoridad municipal.